Le damos la bienvenida a la Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de China, Josefina Ojeda. Josefina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Sí, hola, buenos días, ¿me escucho bien? Te escuchas muy bien. Sí, muchas gracias por la invitación, espero que todo esté muy bien. Sí, Josefina. Oye, sabemos que están en su semana no lectiva, ¿cierto? Que no están yendo presencialmente a la universidad. No es toda la universidad de todas formas, no son todas las carreras. Y bueno, preguntarte primero cómo va el año académico. Tuvimos una conversación a principio de año, ¿cierto? A propósito de la primera movilización nacional estudiantil que hubo, que tengo entendido que fue por el tema de la Junaep, si es que no me equivoco. Entonces preguntarte cómo va tanto el movimiento estudiantil, pero también ustedes como estudiantes de la FEUACH, cómo ven el tema de los estudiantes acá en su primer año ya presencial y ya casi finalizando, yo diría, el primer semestre. Ya estamos entrando a junio, así que ya queda poquito para finalizar y quizás una evaluación que deban tener ustedes como estudiantes respecto a cómo han dado la cosa acá a nivel nacional, pero también en la Universidad Austral. Sí, gracias. Quiero decir, por lo que he notado, en realidad, los estudiantes más que se acostumbraron a lo que están en la situación en la que están en la universidad que está reclamando, más que se han dado cuenta de que ciertas cosas son paulatinas, y también las personas que han tenido problemas, por ejemplo, estudiantes con prácticas, los estudiantes, por ejemplo, de objetivos y medicina que han tenido problemas con prácticas, se han manifestado ante problemáticas y se han visto soluciones, también saben que hay problemas de terceros de por medio, entonces no todo se puede arreglar muy fácilmente desde la universidad. Las personas que han tenido problemas con el riendo han tenido que tomar decisiones que han afectado su vida personal, pero de a poco cada uno como persona ha tenido que ir ajustándose y ha tenido que ir viendo cómo arreglar su situación personal en base a la universidad. Así que yo creo que la gran mayoría de estudiantes de pregrado se han tenido que acostumbrar más que nada a la situación que estamos viviendo en la universidad, más que la universidad intentar flexibilizar ante los estudiantes. Yo creo que estamos muy agotados, así que en general volver a la universidad luego de todos los años online es una gran carga, ya que ir a la universidad no es solo ir a estudiar, ir a la universidad es sociabilizar, es levantarse temprano, es preocuparse del almuerzo. Hay muchas personas que viven solas para poder estudiar, hay muchas personas que trabajan para poder estudiar. Entonces estudiar no es solo estudiar, presencial es una carga mucho más grande y ya estamos viendo, por ejemplo, con rectoría que el tema de que se ha vuelto presencial luego de dos años afecta académicamente y que probablemente vaya a haber una ola de personas que reprueben. Una tasa de reprobación que aumente en base al regreso a clase. Así que estamos viendo desde la federación, se solicitó que todos los ramos tengan prueba sustitutiva, no se ha logrado mucho, pero como la federación hace un poco más de un mes solicitó las semanas de receso, las facultades que no tenían lograron tenerla. Hace poco había una sola facultad que no había llegado a acuerdo que era ciencias y que el día de ayer llegó a acuerdo con sus estudiantes para también tener semana de receso. Tengo entendido que tres facultades van a tener semana el 23. Hay otras facultades como Ingeniería y Filosofía y Humanidades y Forestal que están con semana de receso esta semana. Y así van rodando, pero tenemos un problema con unos compañeros que sería medicina veterinaria, a quienes no se les otorgó una semana de receso, que en realidad no es una semana de receso, es una semana de pausa lectiva. No se les entregó esta semana de receso, se les entregó dos días de receso y con posibilidad de hacer clases online. Entonces es algo que nuestros compañeros sintieron muy feo dentro de todo porque la finalidad de esta pausa lectiva es la mejora de la salud mental de nuestros compañeros. Nosotros lo planteamos de esa manera, de que venir a clase ha generado una carga mental, de que hay una sobrecarga académica después de dos años y muchas otras cosas que no se han tomado en cuenta. Entonces que esta pausa lectiva generaba un tema en la carga académica y facilitaba el estudio. Entonces como que con el fin de mejorar la salud mental y disminuir la tasa de suicidio en los estudiantes. Entonces ahora a Medicina Veterinaria le dieron solo dos días de pausa lectiva y es vergonzoso, nosotros como estudiantes consideramos que es vergonzoso. Por lo tanto con todo el derecho que los estudiantes de Medicina Veterinaria tienen levantaron moción a paro y ahora esta semana como estudiantados estamos en el periodo de votaciones para votar la moción a paro. En esa situación estamos la verdad como estudiantes. Bien, Josefina Ojeda, presidenta de la Federación de Estudiantes de Valdivia. Bueno Josefina, para preguntar respecto a esto, la moción de paro lo levantan las y los estudiantes de Medicina Veterinaria. Y en este caso la moción es para toda la universidad, ¿no? Se votaría, todas las carreras votarían esto, ¿cierto? En solidaridad con, quiero decir, para acompañar este proceso de la carrera de veterinaria hasta que puedan, por ejemplo, tener la semana de receso no lectivo. ¿Esa es la intención? Sí, por ejemplo, Medicina Veterinaria ya está en paro, propiamente tal. Pero levantan la moción para hacerlo a nivel institucional de Valdivia con la finalidad de tener empatía con nuestros compañeros y además de que una paralización institucional genera mucho más peso que una facultativa. Claro, claro. Y en el caso de hacerse efectiva esta paralización, ustedes están en votación, supongo, ¿no? Sí. ¿Y para cuándo tiempo límite tienen para ya decidir todas las carreras de la universidad si adhieren a movilización de paro? Es el jueves, el Consejo Superior. Ah, tienen Consejo Superior este jueves, perfecto. ¿Lo hacen de manera remota en el caso de que no tengan, no estén la mayoría de los estudiantes en los campos? Por supuesto, por supuesto. Bien, perfecto. Josefina, entonces, Ojeda, Presidenta de la FUH, Francisca. Sí, hablar un poco, ¿no es cierto?, también que esta situación no solamente... Josefina lo mencionó bien, ¿no? Hay como una situación de resignación por parte de los estudiantes con ciertos hechos o solicitudes que se hacen desde los estudiantes a la universidad. Misma situación vimos también, por ejemplo, lo que fue la sede de Puerto Montt, ¿no?, donde los estudiantes, como ya cansados, ¿no?, se tomaron la universidad para que se le dé como una respuesta rápida a sus demandas. En ese sentido, Josefina, ¿tú crees que a través, no es cierto?, también de este paro puedan levantarse otras necesidades que estén presentes en los estudiantes y que no han tenido, ¿no?, una respuesta satisfactoria por parte de la universidad? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que va a ser siempre una medida de presión, pero hay muchas cosas, hay muchas cosas. Yo personalmente le temo a que, bueno, cuando hubo esta paralización por parte de los funcionarios aquí en Isla Teja, a medida que tomaron diferentes direcciones de escuela, fue en cuanto sucedió decir que el día siguiente iba a haber clases online, entonces mi miedo personal de tener una paralización es que no se nos considere y que en realidad se generen las clases online. Entonces, espero que haya un respeto ante eso, y yo creo que sí se genera mayor presión, pero de cierta manera también hay cosas como, por ejemplo, problemas de infraestructura, de que tenemos una facultad completada sin edificio, sé perfectamente que hay cosas como esas que no se pueden apurar, que el tema de infraestructura ya se está trabajando y que se logrará. Esperamos que a más tardar a principios del año 2024. Pero hay otras temáticas que sí siento que, pese a que no sean completamente dependientes de la universidad, como el tema de los arriendos, por así decirlo, sí considero que la universidad es la que debe flexibilizarse ante esos hechos. Por ejemplo, ellos no pueden en este momento generarle arriendos a toda la comunidad universitaria, pero sí pueden generar flexibilidad para eso. Entonces, sí creo que se pueden buscar soluciones, pero también, de cierta manera, al conversar activamente, constantemente, además, con rectorías, sé que están abiertos al diálogo y, de cierta manera, buscar soluciones que ambos podamos concretar. Así que, al igual que allá en Puerto Montt, si se llegara una paralización, en Puerto Montt se llegó a una paralización el día lunes, el día miércoles, rectorías, se pudo comunicar con los estudiantes, el día viernes se genera un documento y al día lunes siguiente se bajó la paralización y la toma. Entonces, yo espero que, si se llega a paralización y toma, el fin de comunicación por parte de la rectoría sea el mismo y realmente se lleguen a acuerdos que sean satisfactorios para la comunidad universitaria en general. Bien. Josefina Ojeda, presidenta de la Federación de Estudiantes para Radio Universidad Austral de Chile. Josefina, bueno, para salir de esto, quizás, de la posible movilización que puedan tener el estudiantado acá en nuestra casa de estudio. Bueno, puede ser paro, ¿cierto? Pero la toma igual la tienen como una posibilidad, supongo, de medida de presión. En este caso lo que se está votando es paro con toma. Ah, ya. Perfecto. Perfecto. Entonces ya el día jueves, después del Consejo Superior, se tendría como una resolución por parte de las estudiantes y estudiantes para ver qué es lo que sucede, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bien, Josefina, bueno, vamos a estar atentos, atentas a lo que sucede ahí, ¿cierto? Bueno, y suponemos que si tenemos noticias, acá en la radio vamos a poder conversar para ver cómo avanza este tema de las negociaciones con las autoridades, las conversaciones en realidad, que esperamos que sean buenas. Y como tú dices, esta rectoría igual ha estado abierta al diálogo, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y ya para finalizar, para que nos puedas contar sobre esta federación de estudiantes, tengo entendido, tú nos contabas que hay conformación de Tricel, ver un poco el tema de sus balances, de la gestión que han tenido, pero también los desafíos que se vienen a propósito de una nueva mesa directiva, cuándo se llegan a cabo estas elecciones, si ya ven interés por parte del estudiantado de poder postular a esta nueva mesa directiva. ¿Qué nos puedes contar respecto a eso, Josefina? Sí, ya por fin le queda poquito a esta mesa interina, llevo más de un año trabajando, y en realidad ahora no sabemos de fecha ni nada, porque luego de más de un mes y medio de solicitud de Tricel, por fin se conformó este jueves el Tricel, pero no sabemos ni los cargos que tiene Tricel, ni las fechas que va a estipular. Recién el jueves pudimos saber las personas que lo iban a conformar solamente. Entonces, luego de eso, de parte de la federación tuvimos que hacer el contacto entre todas las personas de Tricel, y ahora se deben estar coordinando para saber sus cargos y las fechas que van a proponer al estudiantado para el llamado federación. Y de bloqueo, en cierta manera, esta paralización obviamente afectaría un poco el tema del Tricel porque no creo que en Tricel sea quien les deba llevar a cabo una paralización y todo. Por lo tanto, eso tendría que mover un poco en base a este jueves. Pero la verdad, no mucho espero que en este momento el desafío, el mayor desafío, es que el estudiante se informe y voten. Bueno, además de que se conforme una lista. Hay varios desafíos y el inicial es que se conforme una lista. La política universitaria y la representatividad está un poco muerta aún en la universidad. Las personas no saben en lo que se está trabajando, las personas no saben en lo que se ha hecho. De cierta manera, yo siento que eso, un poco de acción autocrítica, es nuestra responsabilidad porque nosotros, como mesa interina, jamás hemos tenido ganas de hacer carrera política o de sobreaparecer en los medios o de ser una cara súper pública como federación, sino que hacer una pega de mantener al estudiantado de la mejor manera posible. Nosotros, como mesa interina, nacimos desde los centros de estudiante. Entonces, dentro de nuestras capacidades y de lo que sabemos que es representar, intentamos representar siempre de la mejor manera y hacer pegadas que tampoco fueran como de otro mundo, sino que intentar llevar el bienestar de estudiantil de la mejor forma. Presentar las problemáticas que alcanzábamos a recoger, entregar las becas, hacer catastro, ver el tema del arriendo. Entonces, como esas cosas, más que nada, el retorno a la presencialidad ha sido un problema muy grande que tuvimos que abordar y que espero que se continúe viendo desde una siguiente federación. Entonces, yo creo que aquí hay dos posibles problemas y es que uno sea el que se conforme la nueva federación, que se postule porque aún falta el tema de la política universitaria y está este otro tema de que el estudiantado se informe y vote. Y, por último, un último problema que en realidad siempre se ha presentado y es que el estudiantado confíe en la lista que se postule porque ya se ha presentado anteriormente que el estudiantado no confía en ellos y finalmente se vota como se votó hace un tiempo por batón. Entonces, ya es un perrito. Entonces, creo que esos son los problemas, que se conforme una lista, que el estudiantado vote responsablemente y que, bueno, se confíe en que estas personas van a generar un cambio. Importante ese balance que realiza Josefina, de motivar desde ya a los estudiantes, a los y las estudiantes de la Universidad Austral a participar de estos procesos políticos universitarios porque, claro, a través, ¿no es cierto?, de la federación, a través de este voto que muchas veces lo ven en menos, ¿no?, se pueden empezar a generar los cambios que se necesitan para la comunidad estudiantil. Josefina, te agradecemos por estar junto a nosotros y conversar aquí en Comuna 13. Esperamos también más adelante poder volver a conversar una vez ya finalizada su gestión y trabajos como Federación de Estudiantes. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Espero que todos estén muy bien. Igual tú, Josefina, que estén muy bien. Saludos, gracias.